Estamos, estamos, estamos contentos y agradecidos de lo que está pasando en este momento, lo que ustedes vieron en el video, tenemos los que hacen posible y los que van a ser ganadores de equipo, también a nuestros compañeros, a los jugadores, un buen proyecto que se hace en la parte deportiva, con análisis e inteligencia deportiva, muchas gracias por acompañarnos, estamos seguros que vayan a venir los triunfos y que llegamos todos en la cancha, ¿verdad? Quiero agradecer a los medios de comunicación que nos han acompañado en el año pasado, y que seguro que lo van a hacer ese año también para poder acompañar al equipo de Cimarrones, ahorita decía el video, una nueva etapa, si es una nueva etapa para Cimarrones, una nueva etapa para los Cimarrones, hemos hecho y construido un proyecto, primero que nada, una empresa, un proyecto empresarial, como todo lo que hacemos, condiciona a dar un caso, un proyecto de gran envergadura, de grandes alcances, de grandes retos, y hemos hecho toda una empresa, todo un proyecto deportivo, que estoy seguro que va a dar resultados, este, lo que hemos aprendido nosotros a hacer, lo hemos hecho a través de las alianzas de la parte empresarial, pues aquí también, yo les comentaba ahorita, hicimos una alianza estratégica, estratégica, como ellos van a permitir tener toda esa inteligencia deportiva, todo ese cocauque, que se requieren para poder entender, ya como hay alianza, con la parte jurídica y todo lo que está al lado de esto, hemos hecho un buen proyecto con ellos, hemos hecho un buen proyecto, también hemos trabajado mucho para poder tener, y que todo el mundo se siente incluido en la parte de todos los patrocinadores, se van a sorprender, como se van a incluir patrocinadores, como nunca, jamás, visto, en la parte, en la parte del equipo de Cimarrones, esta temporada, viene este, 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 viene un proyecto, el cual está hecho con mucha, con mucho trabajo, con mucha pasión, con mucho amor, con inteligencia deportiva, y este, estamos seguros que se van a sorprender por todo lo que, por todo lo que, por todo lo que traemos aquí, este, y este, estamos seguros que se van a sorprender por todo lo que nos encuentran aquí, por todo lo que nos encuentran,